Las guatemaltecas Andrea Cardona y Bárbara Padilla son dos aventureras que se han establecido la meta de conquistar el punto más alto del mundo, el Monte Everest. Aunque ambas escalarán el próximo mes, Andrea asumió el reto de escalar la montaña Lotse, la cuarta más alta de la tierra, con una altura de 8.516 metros sobre el nivel del mar, luego de haber descendido del Everest, un desafío que solamente lo han logrado 9 personas, todos hombres. El espíritu intrépido de Andrea la ha llevado a escalar los 7 picos más altos de cada continente y se convirtió en la primera mujer centroamericana y del Caribe en conseguirlo. En el caso de Bárbara Padilla, en esta ocasión intentará por tercera vez conquistar esta cima, pues en 2013 la manguera de su tanque de oxígeno falló y debió descender porque no contaba con un repuesto. En 2014, debido a las condiciones climáticas, todas las expediciones fueron canceladas. También influyó la muerte de 13 personas por una avalancha. A pesar de que ambas se encuentran en Nepal en la etapa de aclimatación, las guatemaltecas participarán en expediciones distintas. Public News, lo más importante de las noticias, un diario internacional de Metro y del Grupo Emisoras Unidas.